Domingo, corrales montado a caballo, miraba sus propiedades. Era hombre ranchero, de mucho dinero, de aquellos hombres cabales. Tenía cinco establos, bastante ganado, y muchas tierras de riego. Por eso temprano paseaba a caballo, perdiéndose en sus terrenos. Pero las mujeres fueron su desgracia. ¿Quién iba a pensarlo en una aventura? Domingo, corrales, la vida perdiera. Domingo, corrales, andaba borracho, la fiesta se celebraba. Rallando el caballo, frente de la plaza, la gente se amontonaba. La reina del pueblo, llamada Gardenia, al verla le había gustado. Y su porro barra, con pistola en mano, en ancas de su caballo. Pero en un barranco, cuando iban corriendo, se fueron cayendo, rodando y rodando. Los dos se mataron, con toro y caballo.